Para vos, Bárbara Hoy quiero verte, oh sí mi amor Poder tenerte, besarte con pasión Salí gritando, te quiero solo a vos Yo voy a amarte, no será una ilusión Vamos a irnos a un lugar para los dos Sobre la playa contemplando el resplandor La luna sabe el secreto entre los dos Las aguas gritan, estoy loco por vos La espuma quiere besarte los pies La luna sabe, no la dejaré Hacerte mía, por siempre te amaré Aunque una estrella se fule de mí Oh mi amor, oh mi amor Te amaré Claro que sí amor Vamos a irnos a un lugar para los dos Sobre la playa contemplando el resplandor La luna sabe el secreto entre los dos Las aguas gritan, las aguas gritan, estoy loco por vos La espuma quiere besarte los pies La luna sabe, no la dejaré Hacerte mía, por siempre te amaré Aunque una estrella se fule de mí Oh mi amor, oh mi amor Te amaré Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Gracias por ver el video.